Arranca la jornada 1 de las eliminatorias sudamericanas hacia el mundial 2026 y el día de hoy tendremos el compromiso entre la selección de Paraguay versus la selección de Perú partió a jugarse en el estadio Antonio Aranda Encina a partir de las 17 horas con 30 Por un lado la selección de Paraguay llega a esta jornada 1 de las eliminatorias sudamericanas hacia el mundial 2026 con la mentalidad de poderse meter a la próxima cita mundialista de la mano de su director técnico el argentino Guillermo Barros Esqueloto quien ya ha podido plasmar su estilo de juego a la selección de Paraguay esto con jugadores que ya han tenido experiencia en la selección de Paraguay junto con jugadores que están dando sus primeros pasos en la selección paraguaya si bien su último compromiso amistoso que sostuvo la selección de Paraguay fue ante Nicaragua al cual terminó derrotando por 2 a 0 el día de hoy se miden a la selección de Perú con la obligación de sacar los 3 puntos en condición de local para de esta manera arrancar de la mejor manera esta eliminatoria sudamericana hacia el mundial 2026 por su parte la selección de Perú llega a esta jornada 1 de las eliminatorias sudamericanas también con la mentalidad de poder clasificarse a la próxima cita mundialista además que desea hacerlo entre las 3 primeras posiciones por lo que el día de hoy aspiran a conseguir los 3 puntos en condición de visita o al menos no perder este compromiso ante la selección de Paraguay saben que no será un compromiso nada fácil pero confían en llevarse a algún punto del estadio Antonio Aranda Encina por lo que el día de hoy saldrán con todo desde los primeros minutos y bien amigos este compromiso entre la selección de Paraguay versus la selección de Perú lo podrás ver por el canal 4 de América TV o el canal 9 de ATV además de Movistar Deportes y bien amigos quien crees que logre conseguir los 3 puntos el día de hoy será la selección de Paraguay o será la selección de Perú coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos y y y ¡Gracias!